La madrugada del 1 de enero de 1994, México fue testigo de un acontecimiento inesperado que transformaría la historia del país. Mientras los grupos de poder, liderados por el entonces presidente priista Carlos Salinas de Gortari y la oligarquía, celebraban la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, un tratado que acentuaría el neoliberalismo, desde la selva lacandona surgió un evento que resonó no solo en México, sino en todo el mundo, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se alzó contra las injusticias hacia los pueblos indígenas. Han transcurrido 30 años y las comunidades indígenas siguen en lucha y resistencia. El Estado de Chiapas se prepara para conmemorar el levantamiento zapatista en un escenario en el que la inseguridad se ha recrudecido en su territorio frente a un actor que se ha sumado a la ola de violencias históricas. El crimen organizado. En realidad yo creo que lo primero que hay que hacer muy visible es el hecho de que llegan las comunidades. 30 años de resistencia ante la contrainsurgencia, el paramilitarismo y ahora en un contexto verdaderamente preocupante de control del territorio de muchas partes de Chiapas por parte del crimen organizado, que yo lo llamo crimen autorizado porque nada lo detiene. A pesar de la presencia del Ejército, la Guardia Nacional, la policía, no sucede más que crecen y crecen estos grupos criminales y el control sobre el territorio y sobre la población. Y esto es verdaderamente un contexto muy adverso para cualquier comunidad humana, las comunidades de Chiapas en general y en particular para las comunidades zapatistas. Entonces es admirable que logren resistir 30 años, que tengan también una evolución, una transformación, una metamorfosis, lo llamaba alguien, adecuándose a las nuevas realidades que son muy graves, que dañan la vida de las comunidades, que desintegran las familias, que están causando desplazamiento forzado, etc. Y la transformación que hacen los zapatistas de su estructura al evolucionar su modo de gobierno, al hacer más civil la capacidad de las comunidades locales para enfrentar su problemática, ofrecen un signo de esperanza para todos sus pobladores y para los vecinos, porque el planteamiento que hacen es de apertura ante las comunidades no zapatistas cercanas para el cultivo de la tierra, el cuidado de la tierra y del territorio. Las condiciones de explotación hacia los pueblos originarios, como desplazamientos, despojos, amenazas y riesgos para la vida, elementos que ya estaban presentes en el 94 y hoy, aunque con matices diferentes, siguen siendo una realidad, indicó Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La activista, además, enfatizó que los pueblos zapatistas siguen denunciando y resistiendo ante una violencia que ha evolucionado, especialmente con el surgimiento de nuevos grupos armados en la región. Tenemos, llegamos a estos 30 años reconociendo y también buscando la justicia. Sabemos que todavía está el pendiente de los acuerdos de San Andrés, el diálogo que se interrumpió en el 94 y que todavía el gobierno lo tiene como pendiente y que más bien ninguno de los gobiernos que han pasado, les ha interesado retomar el tema o voltear a ver a las comunidades indígenas toda su demanda que a través de los acuerdos de San Andrés pusieron sobre la mesa en ese entonces, sigue siendo un tema pendiente. Por lo tanto, sigue siendo, siguen buscando la justicia, la igualdad, siguen buscando ser escuchados, ser vistos, ser reconocidos como pueblos indígenas. Y así llegan los 30 años del STLN en estos momentos, con esa búsqueda y con esa esperanza de que en algún momento alguien de las autoridades del gobierno le interese poderse sentar y poder retomar lo que quedó pendiente de los acuerdos de San Andrés. Estas comunidades pues han luchado, han resistido y no ha sido nada fácil porque han atravesado por varias situaciones, una de ellas la migración, la otra pues todo el tema de los ataques a las y los zapatistas. Por otro lado también pues todo el tema de la tierra y el territorio que ha sido una disputa también, sobre todo de las tierras recuperadas del STLN que han sido fuertemente explotadas, que han sido atacadas. Tenemos documentada pues una serie de ataques en cuanto a la producción, en cuanto a ellos desde el STLN tienen un acuerdo de cuidar la madera, de cuidar las reservas, de cuidar el bosque y pues su resistencia también está ahí en que eso no se termine y que se siga respetando. Y bueno, estos 30 años son de esperanza, son de lucha, son de resistencia, son de búsqueda de alternativas, son también de análisis, de ver cómo vamos como sociedad civil, porque no solo le corresponde a los zapatistas, sino a toda la sociedad civil, de juntarnos y analizar y ver cómo buscar alternativas y caminos para hacer frente a toda esta situación que se vive en Chiapas, en México. Sabemos que no es una situación fácil y que desde el 2021 para ahora, como bien decía, se ha incrementado la violencia con el surgimiento de estos grupos armados en el estado y que pues toca y que ante eso pues el gobierno no ha hecho nada, no le interesa, digamos, el tema, más bien su discurso ha sido de que no existe tal violencia que se vive, y los pueblos siguen denunciando, los pueblos siguen mostrando toda esta situación que están viviendo porque al final son los pueblos indígenas, los pueblos originarios los que sufren más toda esta situación. Entonces estos 30 años del EZLN nos siguen invitando, nos siguen cuestionando, nos siguen animando también. Todo este tema de la caravana es justo para volvernos a convocar, volvernos a sentar, a que analicemos, a que veamos cómo vamos a hacer frente a toda esta situación y también ver cómo el gobierno ante su omisión y su no cumplimiento y a su no actuación ante toda esta situación que se vive, pues de qué manera también se le responsabiliza. Nosotros también desde el Freiburg nos enfocamos en que la responsabilidad es de las autoridades, son de los gobiernos a no atender y no detener toda esta situación de violencia que se está viviendo en el estado. Gerardo González, académico del Colegio de la Frontera Sur Unidad San Cristóbal y testigo cercano del movimiento zapatista desde su participación en organizaciones civiles, compartió en una entrevista con Sinemargo que es esencial reconocer cómo los cambios en la lucha zapatista han dejado su huella en la construcción de un México que busca ser libre de violencia. Y si alguien ha contribuido a la digamos poca, mucha o no transformación, sin duda ha sido ya no solo el EZLN sino el movimiento aquí ya neozapatista. A partir del 2001 para mí que viene digamos la caravana que toma civilmente el palacio, el corazón de México, toma el corazón de la vida republicana que es el Congreso, además encapuchados y que dan discursos espléndidos, se retiran a sus comunidades y el Estado mexicano pues para mí le traiciona con una ley que en lugar de avanzar retrocede y en lugar de poder avanzar digamos desmilitarizando, transformando al país, pues el EZLN empieza a guardar silencios muy amplios, empieza a tener, a construir una vía diferente y en el 2003, que es la nueva etapa del EZLN, nos anuncia la desaparición de los caracoles y una nueva relación con la sociedad civil y una vía mucho más, todavía mucho más política y una vía por la construcción de la autonomía. Sin embargo, entre el 2003 y el 2006 que empieza a construir lo que será su nueva etapa, que es la nueva campaña, pues empieza a ver como un rechazo, yo creo que muy natural, a la clase política, particularmente a la institucionalizada, representada en los partidos políticos. Y ahí es donde el EZLN empieza a tener para mí una involución, empieza a atrasar su ruta y a partir del 2006 pues la separa, ¿no? incluso el obradorismo después del llamado fraude empieza a tomar fuerza, el EZLN pues se separa y mucha gente que simpatiza con ello, pues empieza a no dejar de simpatizar, pero simpatiza con el movimiento obradorista. Y entonces este movimiento a partir de una declaración que es la sexta, se hace anticapitalista, se hace antisistémico y al ser esta vía, pues no es solo en la explicación, creo que hay decisiones internas en torno al EZLN y sus relaciones, sus maneras incluso como ellos llaman de hacer política, pues que los va dejando en Chiapas en una posición pues bastante poco solidaria como fue al principio y el obradorato empieza a crecer, ¿no? del 2000, ya sabemos, 2012 otra vez, luego el 2018, ahí el EZLN hace otro cambio de estrategia, siendo una organización todavía en su naturaleza político-militar, para mí era ya una organización política, decide tomar la candidatura de Marichuy, lo cual me parece que fue, no fue una decisión errónea, pero pues por las condiciones que se vivía en el país alrededor del crecimiento del obradorismo que lo vimos, triunfa de una manera impresionante, pues ahí ya el EZLN empieza a tomar otras decisiones, decisiones que me parece que no vimos, no solamente el EZLN, lo he dicho, otros actores no vimos que estaba creciendo un hongo en la entidad cada vez más fuerte que era el narcotráfico, ¿no? Si queremos explicar el paramilitarismo solamente desde una perspectiva, digamos estatal, que era el Estado el que se encargaba de asediar a las comunidades zapatistas, a mí me parece que era el contexto, ¿no? La migración, las fronteras porosas que tenemos, el crecimiento del crimen organizado, de algo que no le dimos mucha importancia y que sobre todo, que ya estaba, estaba de hecho desde antes del 94, viene creciendo desde mi análisis desde los años 70, lentamente, de alguna manera permitido, el EZLN lo controla, lo limita cuando aparece el narco, todas estas cuestiones alrededor de la migración, pero en la medida que el EZLN se convierte en esa fuerza política y hace su propio camino autonómico, crece el narco en las regiones, sobre todo en la selva, pistas de aterrizaje, en la frontera, y entonces, desde hace más de dos años tenemos una violencia que para mí, en este momento, es imparable por el crecimiento que tiene, porque ya no solamente afecta a la selva o a la frontera, es toda la región.